Gracias. Y bueno, en relativamente muy poco tiempo ha mostrado resultados. Entonces, quiere decir que entró con ganas de trabajar, cosa que nos da gusto a todos porque necesitamos gente que trabaje y que trabaje bien. Gracias. Porque es un examen de conciencia, porque ahí te va viendo y te va diciendo y te va dando puntos para que tú alcances tu clasificación. Y lo haces. Si le apuesto las certificaciones, pues tengo 50 puntos y eso me suma más. Si no tengo certificaciones, pues me voy a quedar un poquito abajo. Entonces, es buen ejercicio.